La última emperatriz de Alemania nació como la princesa Augusta Victoria de Schleswig Holstein-Sondenburg-Austenburg el 22 de octubre de 1858, concretamente en Dolsig, Niederlausitz, Alemania, lejos de la pomba y la ostentación de Berlín y lejos de la patria de su familia, que era Holstein, pero en ese momento vivían en el exilio porque el abuelo de Augusta Victoria, el duque Cristian Augusto, había perdido su ducado durante la guerra germano-danesa de 1848-1850 y tuvo que abandonar el país con su familia. En 1863 transfirió sus derechos ducales a su hijo mayor Friedrich. Él y su esposa, la princesa Adelheid, su joenlohe Langenburg, encontraron un nuevo hogar en Dolsig, donde la princesa Augusta Victoria, o Donna, como solían llamarla, nació siendo la segunda de los siete hijos que tendrían sus padres, aunque luego el primogénito y el cuarto, fallecieron en la primera infancia, por lo que Augusta Victoria quedó como la mayor de los hermanos. A través de la madre, los niños eran sobrinos de la reina Victoria de Gran Bretaña. Cuando era joven, el padre de Donna fue a Bon a estudiar y allí conoció al príncipe heredero Federico Guillermo y su esposa Vicky, la hija mayor de la reina Victoria, con los que compartía opiniones liberales. El primer encuentro se convirtió en una estrecha amistad, que continuó después de que Friedrich regresara a Dolsig. Las familias se visitaban a menudo y la madre del príncipe heredero Federico Guillermo, Augusta, y su esposa Vicky se convirtieron en madrinas de su hija, la princesa Augusta Victoria, Donna, y precisamente de ellas, recibió sus dos nombres. Vicky y Federico Guillermo tuvieron un hijo varón un año después del nacimiento de Donna, en 1859, a quien llamaron Guillermo y quien llegado el momento sucedería a su padre. Además, este niño era el primer nieto de la reina Victoria. Donna y Willy se conocieron cuando ella tenía unos 10 años en Reinhardsbrunn, en Turingia. Se cayeron bien, pero no sería correcto hablar de amor a primera vista, porque mientras Donna soñaba en secreto con el joven Ernest von Sachsen Meiningen, Guillermo coqueteaba con su prima Ela, hija de su tía materna Alice. Debido a la descendencia compartida con la reina Victoria, ambos eran primos segundos. Aparentemente, la infancia de Donna y sus hermanos fue bastante tranquila. En 1866, su hogar ancestral de Schleswig-Holstein quedó en manos de los reyes de Prusia, y por ello la familia tuvo que vivir alternativamente entre Gotha y el castillo de Prinkenau, un lugar que le encantaba a Donna. Desde aquí, empezaron a prepararla como corresponde a la hija mayor. Su entrenamiento no fue particularmente exigente, ya que no se esperaba de ella que algún día llegase a ser emperatriz de Alemania. Por supuesto, los idiomas extranjeros como el inglés y el francés estaban en el programa, un poco de literatura y también modales pulidos para causar una buena impresión en la sociedad. Le enseñaron a tocar el piano y, por supuesto, el protocolo de la corte, pero lo más importante para la familia era la instrucción religiosa. Su padre daba un gran valor a la educación religiosa de los niños, las devociones de la casa, la oración en la mesa, la oración de la tarde, y eso incluía cumplir con la Biblia muy literalmente, un poco como un libro de leyes morales. Sus progenitores consideraban que la monarquía era una orden otorgada por la gracia de Dios y, por ello, debían practicar la caridad. Donna acompañaba a su madre a visitar a los enfermos y a los pobres. Esta experiencia la beneficiaría más tarde. En la familia ni se imaginaban lo que el destino tenía preparado para Donna, porque no eran demasiado ricos y eran comparativamente insignificantes. En el verano de 1878, Donna y sus padres fueron invitados a la corte prusiana en el Palacio Nuevo de Potsdam por sus antiguos amigos, los príncipes herederos Federico Guillermo y Vicky, quienes buscaban novia para su hijo Guillermo. En realidad Vicky estaba pensando en Donna como no era. Desde la fundación del imperio en 1871, la esposa del ahora príncipe heredero alemán compartía la actitud política comparativamente liberal de los Holstein. Entonces, Vicky y su esposo creyeron que al casarse con Donna, ésta guiaría a su hijo por el camino correcto y lo liberaría de la influencia del aparentemente todopoderoso canciller Otto von Bismarck, tomando un rumbo liberal que sus padres no habían podido seguir. Vicky creía en ese momento que Donna sería sin duda una nuera perspicaz y dócil que pensaría como ella y trabajaría junto a ella. Desafortunadamente para ellos, como se vio más tarde, este plan no funcionó. En algún momento Donna debió olvidar a su amor platónico y Guillermo también desterró a su prima Ela de sus pensamientos después de que ésta lo rechazase. Cuando ambos se volvieron a encontrar conociendo ya las intenciones de sus padres, cambió por completo la actitud pasiva que habían tenido el uno con el otro. A Donna le cautivó el porte y la galantería de Guillermo, no le importó la deformidad de su brazo, y él quedó encantado con la naturaleza tranquila y tímida de ella. Guillermo pidió su mano en abril de 1879, pero no todos estaban tan felices con esta noticia. El abuelo del novio, el kaiser Guillermo I, dudaba en dar su consentimiento a este enlace porque consideraba que Donna era inapropiada, ya que su familia había perdido su reputación tras la pérdida de Sleswig Holstein. La sociedad de la corte de Berlín también consideró completamente inapropiado que el príncipe heredero quisiera casarse con una chica de campo. También hubo preocupación por las complicaciones políticas para Prusia, debido a la anexión de los ducados en 1866, ya que el duque Friedrich mantuvo sus pretensiones, y Bismarck, el poderoso canciller, no hizo ningún intento por ocultar su desprecio al padre de Donna, el idiota Holstein, como describió al moderadamente liberal Friedrich, a su manera provocativa. Pero no solo eran el kaiser y Bismarck quienes tenían mucho de qué quejarse de Donna. Charlotte, la hermana de Guillermo, que era muy cercana a su hermano, también encontró que la joven era silenciosa y poco comunicativa. Al final el viejo emperador acabó perdiendo todo su esceptismo inicial, después de conocer realmente al amable Donna y darse cuenta de que su nieto estaba sinceramente enamorado de la joven Holstein. Acabó dando su consentimiento a finales de 1879, pero el compromiso oficial tuvo que posponerse porque el padre de Donna murió inesperadamente en enero de 1880 a consecuencia de un infarto. A principios de marzo de 1880, Donna fue enviada a Inglaterra para ser inspeccionada por la reina Victoria. Me alegra mucho que creas que Victoria es tan amable, afable y dulce. Le escribió Vicky a su madre el 26 de marzo. El compromiso se anunció oficialmente el 2 de junio de 1880. Durante el noviazgo, ambos se echaban de menos. Donna todos los días escribía su prometido. Estaba claro que había encontrado el amor verdadero. El anhelo por ti, cariño, es cada vez más grande. Beso tus ojos como tu amada Donna. Escribió ella el 20 de enero de 1881. Guillermo recibió innumerables cartas de su prometida, que aunque inmaduras en el estilo y sin sentido en el contenido, expresaban sin embargo una cosa inequívocamente. Cuánto lo amaba. El joven príncipe finalmente había encontrado una mujer que no tenía nada, absolutamente nada, que criticar de él y que aceptaba incondicionalmente todo lo que decía y hacía. A petición de su futura suegra, Donna viajó varias veces a Londres para comprar ropa, telas para tapizar, ropa de cama y demás, para poder amueblar con buen gusto el apartamento en el que viviría la pareja. El día anterior al enlace, la novia entró en Berlín con una solemne ceremonia. Pronto Donna se ganaría el corazón de los berlineses. Ella nunca olvidó el día de su entrada en Berlín. Un frío día de invierno, vestida con un vestido de corte con los hombros al descubierto, estaba allí sentada, mecida pesadamente de un lado a otro en un frío carruaje de cristal, tirado por ocho magníficos caballos. Al día siguiente, el mismo día de su boda, el kaiser ascendió al príncipe Guillermo, al mando de la primera guardia de infantería. El 27 de enero de 1881, la princesa Augusta Victoria y el príncipe heredero Guillermo contrajeron matrimonio en la capilla del palacio de Berlín en una ceremonia que duró seis horas. El vestido de novia había sido confeccionado en brocado blanco y plateado. Llevaba un velo hecho de encaje antiguo, que fue un regalo de la abuela de Guillermo. La mayor parte de la Europa real asistió al enlace, incluso el príncipe de Gales, aunque sin su esposa Alejandra. Aunque la pareja no se fue de luna de miel, este acontecimiento fue una gran escalada para esta princesa de provincias, perteneciente a una rama menor de la casa Holstein. Dona y Guillermo se mudaron primero al palacio de la ciudad de Potsdam, que había sido construido por el gran elector. La vida en común de la joven pareja era tan cómoda y romántica como Dona había soñado. Solo llevaba un mes casada cuando le escribió a su hermana Carolina diciéndole que su amor por Guillermo se estaba fortaleciendo. Ya había señales de que el amor de Dona por su marido casi se convertiría en una especie de adoración, una devoción incondicional, pero el inquieto príncipe prusiano también parecía disfrutar de las comodidades de una vida familiar normal, con su joven y rubia esposa. «Soy feliz aquí en mi propia casa, ¿y con la esposa más dulce que pueda desear? Es tan dulce, amable y simpática, que todos los que la ven se vuelven locos por ella. Mi abuelo en particular está muy entusiasmado con ella», escribió Guillermo. «Al principio, ambos se divertían juntos, eran deportistas y, aparte, compartían otras muchas aficiones. Luego el matrimonio se mudó al Palacio de Mármol en Heilingsé, en Postdam, recientemente renovado, en junio de 1881 e idílicamente situado en el Lago Sagrado. Aquí Augusta Victoria vivió, como diría más tarde, los años más felices de su vida. La joven se adaptó rápidamente a su nuevo entorno y disfrutó de su nueva vida matrimonial, que en general no se vio perturbada por deberes cortesanos. Por muy incómoda que se sintiera en el ámbito social, se sentía igualmente cómoda con su nueva tarea de ser ama de casa, es decir, estar a cargo del hogar y, sobre todo, crear un hogar cómodo para su Guillermo. Todas las mañanas desayunaba con él, por muy temprano que fuera. Ella determinaba el menú diario y cuidaba el método de preparación. En cuanto a la comida, lo único importante era que fuera del gusto de Guillermo. Su amado marido se había convertido en su único propósito en la vida. A diferencia de su suegra, talentosa y con intereses diversos, ella no tenía ningún interés en particular en el arte, la literatura o la ciencia, y mucho menos en la política. Así que se dedicaba a dar paseos para conocer el país y su gente, haciendo manualidades o tomando clases de piano. Para el príncipe prusiano, ocupado y a menudo malhumorado, la tranquila y amable Donna pronto se convirtió en una fuerza tranquilizadora, de modo que en este aspecto se complementaban perfectamente. Vicky pronto se dio cuenta de que sus expectativas de tener un apoyo afín en su joven nuera no se habían cumplido. No hay duda de que Donna adoraba a su marido y nunca pensó en criticarlo en lo más mínimo, todo lo contrario que Vicky. La relación con su hijo mayor empeoró cada vez más en los años 80. Desesperada Vicky escribió a su madre en 1885. Guillermo se porta con nosotros y especialmente conmigo, tan mal como uno puede imaginarse. Es insolente, desagradecido, etc. Casi me vuelve loca. Claro que su esposa piensa que todo lo que hace y dice es encantador e infalible. El matrimonio tuvo siete hijos, lo que por supuesto aumentó mucho la reputación de Donna en la corte. En mayo de 1882 nació el primero de ellos, también llamado Guillermo. Siguieron cinco varones más, Eitel Federico, que nació en 1883, Adalberto nació en 1884, Augusto Guillermo en 1887, Oscar en 1888, Joaquín en 1890, hasta que la familia se completó con el nacimiento de la única hija, Victoria Luisa, en 1892, que fue especialmente querida por su padre. Pero Donna, además de ser una madre entregada y cariñosa, sobre todo con los niños pequeños, se ocupó de su crianza. Era natural para ella amamantar a sus hijos y acostarlos ella misma. Jugaba con ellos en el jardín del palacio y organizó las fiestas de cumpleaños. Su hijo mayor escribió más tarde lleno de gratitud. Desde que tengo memoria, el enfoque para nosotros ha sido nuestra amada madre. El amor y la calidez emanaron de ella y llegaron a nosotros. Cualquiera que fuera la alegría o la tristeza que alguna vez tocó nuestros corazones jóvenes, ella lo entendió y resonó, y sintió simpatía por ello. A ella le agradecemos todo lo mejor de nuestra infancia, porque lo que ella fue para nosotros en nuestra primera juventud permaneció con nosotros, incluso cuando maduramos y nos convertimos en jóvenes y hombres. Guillermo, por el contrario, que tanto deseaba tener hijos, no parece haber sido un buen padre para ellos. Con sus hijos, siempre fue y solo de vez en cuando se quitaba la máscara. Donna siempre estuvo ahí para sus hijos. Los amaba tal y como eran, con todos sus defectos y virtudes. No solo a los ojos de los alemanes, Donna encarnaba la imagen ideal de madre. Guillermo también le dio crédito a su esposa en este ámbito. Solo Vicky, su suegra, estaba profundamente decepcionada de que Donna estuviera tan poco abierta al progreso social. A la joven princesa no le era indiferente la tensa relación que había entre su marido y su suegra. Al principio intentó llegar a un acuerdo, tuvo cuidado de no herir a ninguno de los dos y quiso mediar y lograr la paz. Pronto se dio cuenta de que esto era completamente imposible, y por supuesto se puso totalmente del lado de Guillermo. No le interesaban las diferencias políticas entre madre e hijo, como tampoco le interesaba la política, y ciertamente no pensó en impedir que su marido se deslizara más en el camino de Bismarck. Aunque hay que decir que tampoco estaba en absoluto dispuesta a adoptar las creencias liberales de su suegra, y mucho menos a transmitirlas a Guillermo, sino todo lo contrario. Solo alentó su arrogancia, su relación de amor-odio con Inglaterra, y su creencia errónea de que él era un instrumento del cielo. La ambiciosa princesa heredera Vicky se dio cuenta demasiado tarde de que había elegido exactamente a la mujer equivocada para su hijo. Donna era incluso más conservadora que Guillermo. Para ella solo existía el deber de ser una buena esposa para su Guillermo. Ni siquiera puedo decir cuánto lo amo, enfatizó. Y ese amor, esta devoción ciega, no dejaba lugar a los deseos y exigencias de su suegra. Y aunque la relación de Donna con su suegra volvió a mejorar en los años 90, siempre estuvo determinada por una cierta distancia y nunca fue cordial, ni siquiera confidencial. La alta sociedad berlinesa pronto empezó a comentar sobre que Donna no leía ningún periódico, que no participaba en nada que fuera más allá de su círculo doméstico, y a veces se decía de ella que era simplemente estúpida. La princesa Daisy von Pless también dijo de Donna que era como una vaca buena, tranquila y gentil, que da a luz, come hierba lentamente y rumia. E incluso Guillermo, aunque ciertamente apreciaba las comodidades de la vida familiar, es posible que sintiera cierta ansiedad ante tanta dependencia de su esposa hacia él. También porque el futuro emperador, ocupado y con intereses diversos, encontraba en su esposa todo menos una estimulante compañera de conversación. Después del primer año de matrimonio, el marido de Donna también tuvo varias amantes. Aunque exteriormente le gustaba desempeñar el papel de marido y padre estricto, estaba encantado de aprovechar las oportunidades para aventuras amorosas, especialmente cuando viajaba. Incluso estableció a una de ellas, una tal Ella Somsig, en Berlín durante dos inviernos. No está claro si Donna se enteró alguna vez de las infidelidades de Guillermo. En cualquier caso, ella nunca habló del tema, por lo que los dos siguieron siendo, al menos en apariencia, un matrimonio y unos padres ejemplares. Pero mientras Guillermo tenía que desempeñar el papel de marido fiel, Donna no solo encarnaba exteriormente la imagen ideal de una esposa amorosa, sino que en realidad lo era. Era una tortura para ella cada vez que su esposo tenía que ausentarse. ¿Cómo así lo atestiguan sus cartas? Estas separaciones eternas son horribles. O, Angelito, vuelve pronto. ¿Te extraño tanto? Guillermo, por otro lado, no parecía extrañar mucho a su esposa. En cualquier caso, apenas se tomó tiempo para escribirle. De vez en cuando le enviaba telegramas, o hacía que otros le transmitieran sus saludos. Y esto no fue en absoluto por falta de tiempo, porque sí que escribía detalladas cartas de varias páginas a su abuela Augusta. Obviamente, estaba feliz de poder escapar de su matrimonio, al menos temporalmente. Donna pasó siete años felices en el Palacio de Mármol, pero en el año de 1888, que más tarde se llamó el año de los tres emperadores, cambiaría su vida para siempre. El kaiser Guillermo I murió el 9 de marzo. Su hijo y sucesor, el enfermo terminal Federico III, exhaló su último suspiro el 15 de junio del mismo año. Ahora su suegra quedaba viuda y el nuevo kaiser alemán se llamaba Guillermo II. Y Donna, de 28 años, de repente era la emperatriz consorte de Alemania. Era tímida, archiconservadora y extremadamente devota. Para entonces había dado a luz a cuatro hijos en los últimos años, y el quinto estaba en camino. Indudablemente, le asustaba este nuevo papel de soberana. Por mucho que su esposo anhelase este momento desde hacía mucho, Donna hubiera deseado poder vivir tranquilamente con su familia durante muchos más años, sin la carga de la corona. Si pudiera huir a una isla solitaria con mi marido y mis hijos, fue su primera reacción al convertirse en emperatriz. Pero por mucho miedo que tuviese al principio, lo que está claro es que rápidamente se acostumbró a las ventajas que traía consigo el nuevo puesto. Ropa elegante, pieles, perfumes caros, una vida lujosa en general. La familia se mudó al Palacio Nuevo de Postdam, pero pasaban los meses de invierno en su residencia de Berlín, donde se desarrollaba la vida social de los gobernantes de la casa de Johen Solan. Aquí se organizaban fiestas, bailes y representaciones. También algún baile de disfraces que estaba de moda en ese momento. Donna era considerada demasiado rígida y estrecha de miras para el papel de emperatriz. No le gustaba prácticamente ningún país extranjero ni sus gentes. Los rusos le parecían bárbaros y frívolos. Los franceses eran disolutos. No confiaba en los sureños. Pensaba que los ingleses eran unos hipócritas, egoístas y brutales, y los amaba incluso menos que a los otros tres. Y a todo esto se sumaba el desprecio que su marido manifestaba por los parientes británicos, aunque los considerase una potencia interesante. Y sin embargo Donna, aunque no fue tan inteligente como sus predecesoras, fue la más popular de las tres emperatrices. La relación de Guillermo con su madre continuaba tensa, y dado que él seguía siendo cercano a su abuela, ahora la emperatriz viuda Augusta, la relación de Vicky con su suegra, se volvió más tensa de lo que había sido nunca. A pesar de toda la pompa, la joven y nueva emperatriz no cerraba los ojos ante la difícil situación de sus súbditos. Veía la miseria de los trabajadores en las fábricas. Era la época de la industrialización. A finales del siglo XIX, millones se trasladaron del campo a la ciudad en busca de trabajo. Las condiciones de vida de muchas personas eran precarias. Augusta Victoria se dio cuenta de esto, y le escribió a un consultor. Creo que es injusto que la gente pobre vea tan pocos resultados de su trabajo. Sin embargo, la nueva emperatriz pronto encontró su tarea, y fue la de paliar la miseria social que mucha gente tenía que sufrir, sobre todo en las grandes ciudades. Después de la muerte de la emperatriz Augusta en 1890, Vicky esperaba poder trabajar en un campo caritativo, donde quería participar de manera similar a su predecesora, pero volvió a sentirse decepcionada. Guillermo ignoró a su madre, y en cambio nombró a su esposa Donna, la patrona de varias asociaciones que anteriormente habían estado bajo el mando de la emperatriz Augusta. Asumió entonces el protectorado de la Cruz Roja Alemana y la Asociación de Mujeres de la Patria. Ambas instituciones tenían inicialmente el propósito de aliviar las penurias en tiempos de guerra, especialmente las de las tropas combatientes. Pero Donna decidió tomar otro camino, trabajar en situaciones de emergencia civil, cuidar a los desempleados, a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos o a los niños abandonados. Promovió la educación de los jóvenes y la creación de hogares infantiles, guarderías, casas de vacaciones, cocinas públicas y mucho más. La sugerencia de Donna también dio como resultado la creación de numerosos centros de enfermería en Berlín, que proporcionaron atención domiciliaria gratuita a los enfermos pobres. Sin embargo, Donna estaba particularmente interesada en el cuidado infantil y promovió la lucha científica contra la mortalidad de los más pequeños, pero lo que contribuyó decisivamente a convertir a la emperatriz en la madre de la patria fue su genuina preocupación personal, su comprensión por la gente corriente y por las necesidades de las madres y los niños. A menudo apoyó silenciosamente a los pobres y enfermos, visitó a familias necesitadas y trató de aliviar, al menos temporalmente, su sufrimiento con recursos de sus propias arcas. Es precisamente esta ayuda en secreto, su compromiso lejos de los focos, lo que habla por la última emperatriz de Alemania. Debido a su devoción por la religión, ya que no existían muchas iglesias en Berlín para la creciente población, la emperatriz inició un gigantesco programa de construcción de iglesias, incluida la recaudación de fondos. Desde 1888 hasta 1914 se construyeron 66 nuevas iglesias en Berlín, con jardines de infancia y salones parroquiales. También se ocupó de las mujeres, debían trabajar en la iglesia y hacerse útiles. En 1899 la emperatriz fundó la ayuda de la mujer protestante. Se impartían clases de cocina, clases de enfermería o clases de cuidado de bebés. Las mujeres fueron apoyadas de muchas maneras. Debido a que el 30% de todos los bebés morían antes de su primer cumpleaños, la emperatriz estableció una clínica infantil en 1909 que tenía su propio establo. Esto fue realmente una novedad para el imperio, ya que había un establo donde se alojaban varias vacas lecheras. Los niños eran entonces alimentados con esa leche cuando las madres no podían amamantar. Dona disfrutaba ahora de ser emperatriz de Alemania y representar a un país que, como no solo creía a su marido imperial, parecía encaminarse hacia tiempos gloriosos. No podía pasar desapercibido para Dona que ella y Guillermo vivían cada vez más con propósitos opuestos. Amaba a su marido, pero él obviamente prefería pasar su tiempo libre con amigos antes que con su esposa y su familia. A principios de 1901, justo cuando Prusia celebraba el bicentenario de la dinastía Joensolan, quedó claro que la abuela materna de Guillermo, la reina Victoria, se estaba muriendo. Las celebraciones restantes fueron canceladas rápidamente y el emperador viajó a Osborne para reunirse con el resto de la familia. La reina Victoria murió el 22 de enero de 1901 con Guillermo a su lado. Mientras tanto, su esposa Donna viajó a Friedrichoff para estar junto a su suegra, que también se estaba muriendo lentamente, de cáncer de mama. Tanto Donna como Guillermo estaban junto a Vicky cuando falleció el 5 de agosto de 1901. Por esta época, Donna descubrió que estaba embarazada por octava vez, a la edad de 42 años. Hizo grandes esfuerzos para ocultar el embarazo a su marido, para que no le ordenase tener que reposar, y desafió las órdenes de su médico cuando él le dijo que descansara. Al mes siguiente, sufrió un aborto espontáneo. La muerte de la reina Victoria y la de su suegra no hizo más que reforzar la antipatía que Donna sentía hacia todo lo inglés. En noviembre de 1902, su marido fue invitado a Sandringham para el cumpleaños del rey Eduardo VII, pero Donna no quiso acompañarle. Su hijo dijo, mi madre siempre tenía fiebre si mi padre o yo teníamos que ir a Inglaterra. Donna se encariñó mucho con su nuera, Cecilia de Mecklenburg-Twerin, quien se casó con su hijo mayor, el príncipe heredero, el 6 de junio de 1905. Fue Donna quien colocó la corona nupcial prusiana en la cabeza de Cecilia justo antes de la ceremonia, y después le dijo a su hijo primogénito lo buena que sería como esposa, elección que ella misma había hecho. A su vez Cecilia también apreció mucho a su suegra, quien además estuvo presente en el parto del primer hijo de la pareja, que también se llamó Guillermo. En noviembre de 1905, Donna y su marido realizaron una visita de estado al Reino Unido, pero ella no hizo ningún esfuerzo por ser amigable con la familia real británica. Después de la visita de estado, el emperador fue al castillo de Highcliffe, mientras Donna se fue a los Países Bajos, para encontrarse con la reina Guillermina. En octubre de 1908, el kaiser Guillermo había concedido una entrevista al Daily Telegraph, cuyo objetivo original era demostrar su amistad hacia Inglaterra, pero acabó ofendiendo a los ingleses con declaraciones irreflexivas e indiscretas. Dio a entender, entre otras cosas, que a los alemanes no les importaba en absoluto los británicos, que los franceses y los rusos habían intentado incitar a Alemania a intervenir en la Segunda Guerra Boer, y que el refuerzo naval alemán estaba dirigido contra los japoneses, no contra Gran Bretaña. Hubo una gran indignación no solo en Inglaterra, sino también en el Imperio Alemán. ¿Y hubieron críticas violentas sobre el emperador? Guillermo había cometido un error imperdonable, pero no podía ni quería admitirlo ante sí mismo, ni ante los demás. Ahora había llegado la hora de Donna. Ella, a quien él hacía años que no tomaba en serio, finalmente pudo demostrar que él siempre tuvo en ella un apoyo confiable. No importaba cuánto el mundo entero se volviera contra Guillermo. Ella, Donna, estaba a su lado como una roca. Por primera vez, salió de la sombra de la gran política, en la que había estado durante todos estos años. No me gusta involucrarme en política, era su credo. Solo cuando es absolutamente necesario en interés del país y del emperador. Queda por ver si su actitud no dañaría realmente a Alemania. Sin embargo, Donna era más popular y respetada que su marido, cuyas acciones públicas eran a menudo criticadas y ridiculizadas por la población. Guillermo, que había sido criticado, consideró seriamente en abdicar, pero Donna pudo persuadirlo para que perseverara. Rápidamente, culpó del asunto de las declaraciones al canciller del Reich, Berhard von Bullow, quien había aprobado la publicación del manuscrito del Daily Telegraph, sin leerlo antes. Los hijos también aconsejaron al padre que no dimitiera. Finalmente, Donna pudo respirar aliviada. Después de unas pocas semanas, Guillermo era casi el mismo que antes, pero bajo el manto de su antigua confianza en sí mismo, que solía mostrar al mundo exterior, había más que nunca una profunda inseguridad. ¿Nunca se acabó recuperando por completo de la depresión que todo este asunto le ocasionó? Observó con gratitud que le quedaba al menos un apoyo inquebrantable. Donna. La boda de su hija pequeña Victoria Luisa, el 24 de mayo de 1913, fue el último gran evento en el que se reunió la realeza extranjera, antes del desvanecimiento del imperio alemán. Después de 27 años de matrimonio, la emperatriz finalmente tuvo la sensación de que su esposo la respetaba como ser humano, y no solo como alguien que aseguraba la sucesión, y cumplía deberes de representación. Guillermo, sin embargo, habría necesitado un socio que lo escuchara, pero que no reforzara su opinión constantemente y sin críticas. Esto se hizo especialmente claro después del estallido de la Primera Guerra Mundial. Guillermo II había celebrado su 25 aniversario en el trono el año anterior, en 1913. Las celebraciones del aniversario fueron demasiado para Donna, y durante el banquete se desplomó, y hubo que llevarla a sus habitaciones. Hacía tiempo que no gozaba de la mejor salud. La situación probablemente se complicó cuando su quinto hijo, el príncipe Óscar, se enamoró de la condesa Ina Bombasevich-Levetsow, que era una de las damas de honor de la emperatriz. Donna, tras enterarse por su hijo de las intenciones de éste de casarse con la condesa, se disgustó en gran medida. Tras reflexionar, Augusta Victoria se dio cuenta de que existían pocas posibilidades de que Óscar llegara a suceder a su padre en el trono, y habló con su marido para que éste diera el consentimiento a la pareja. Pero Guillermo entró en cólera. Gracias a la mediación de su hija pequeña, acabó cediendo, y la pareja pudo finalmente casarse. El resultado del imperio alemán en todo este tiempo había sido para el emperador Guillermo un cuarto de siglo de paz y prosperidad económica, pero un año después llevó a Alemania la Primera Guerra Mundial. Puede que no lo quisiera, pero ahora el continente se tambaleaba hacia el desastre. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en 1914, Donna, siempre una patriota apasionada, pidió ayuda a las mujeres alemanas. El 6 de agosto de 1914, la emperatriz hizo un comunicado en términos sorprendentemente nacionalistas. Siguiendo el llamado de su majestad el emperador, nuestro pueblo se prepara para una batalla sin precedentes, que él no provocó, y que libra solo en su propia defensa. Cualquiera que sea capaz de portar armas, correrá felizmente hacia las banderas para defender a la patria con su sangre. Pero la batalla será enorme, y las heridas que habrá que cerrar serán innumerables. Por eso os pido a vosotras, vírgenes alemanas, y a todos aquellos a quienes no se les permita luchar por su amada patria, que todos hagan lo mejor que puedan para hacer más fácil la lucha a nuestros maridos, hijos y hermanos. Sé que en todos los círculos de nuestro pueblo, sin excepción, hay voluntad de cumplir con este alto deber. Augusta Victoria. A pesar de todos los llamamientos al corazón patriótico, la ofensiva alemana no condujo a éxitos rápidos como se esperaba, sino más bien a grandes pérdidas, y a una agotadora guerra de trincheras en todos los frentes. Millones de hombres perderían la vida en los campos de batalla durante los próximos cuatro años. Donna también trabajó incansablemente por Alemania. Su dama de honor, la condesa Keller, escribió en su en noviembre de 1914. Esta mañana regresamos de un viaje de varios días a Occidente. Estábamos fuera de casa desde la mañana hasta la noche, visitando hospitales, etcétera. Lo que logra la emperatriz es enorme. Me preocupa que después de todo, sea demasiado para ella. Pero para Donna nada parecía demasiado. Mientras la población pasaba hambre durante los inviernos de Navos, de 1915 a 1918, y el estado de ánimo empeoraba notablemente, la emperatriz se convirtió cada vez más en una patriota ardiente. Cuando tras la tercera nota del presidente estadounidense Woodrow Wilson, del 23 de octubre de 1918, quedó cada vez más claro que Guillermo tenía que abdicar para proporcionar a su pueblo unas condiciones de paz tolerables, ella hizo campaña con toda su determinación para mantenerlo en el trono. En el imperio la gente se moría de hambre, querían la paz y exigían la abdicación del emperador. Pero en palacio, la emperatriz se aferraba al poder. La abdicación estaba fuera de toda discusión para ella. En el transcurso de 1918, el trono de los Hohenzolland se tambaleaba peligrosamente. En agosto de ese año, Donna sufrió su primer derrame cerebral, del cual se recuperó lentamente. Por consejo del médico, necesitaba urgentemente el máximo descanso y protección, pero eso estaba fuera de discusión. Su mundo estaba a punto de colapsar. La guerra estaba perdida. Cuanto más desesperada se volvía la situación, más se volvía el ánimo del pueblo contra el emperador. Donna celebró su 60 cumpleaños el 22 de octubre. Su salud estaba gravemente debilitada y tenía miedo del futuro. Ahora ya no podía cerrar los ojos ante el hecho de que el trono se tambaleaba de manera alarmante. El nuevo canciller, Max von Baden, instó enérgicamente al emperador a que pusiera su cargo a disposición para al menos salvar la monarquía como forma de gobierno. Inicialmente Guillermo se resistió violentamente a abdicar, pero finalmente tuvo que darse cuenta de que el ejército ya no lo respaldaba. El 9 de noviembre de 1918 estalló la revolución. Después de cuatro años de guerra, el canciller Max von Baden anunció la abdicación del monarca, a pesar de que Guillermo todavía no había aceptado la abdicación. Ese día se proclamó la república en Berlín. El imperio había llegado a su fin. El mundo de la emperatriz Augusta Victoria se derrumbó. Su esposo se encontraba en ese momento en el cuartel general del mando supremo de Spa y no tenía noticias de él. Le aconsejaron que abandonara el palacio por su seguridad, pero Donna se negó. No voy a dejar esta casa, sería una cobardía dejar la casa de mi marido ahora. Y tuvo suerte. Cuando los revolucionarios entraron en el palacio, dejaron a la ex emperatriz tranquila, después de que ella les dijera que no encontrarían nada. Anteriormente había quemado todas las cartas y papeles importantes. Para su gran alivio, un día después Donna se enteró de que mientras tanto, Guillermo había huido de Spa en Bélgica a Holanda, en un tren especial, y ahora se alojaba en Amerongen, cerca de Utrecht. Holanda generalmente concedía asilo a refugiados políticos, incluso al ex emperador alemán, aunque no fue fácil ni para el gobierno, ni para la familia real holandesa, porque el sentimiento entre la población no era nada pro-alemán. Pero la reina Guillermina se mantuvo firme. Luego Donna se mudó a la villa de su hijo Eitel, en Potsdam. Fue extremadamente difícil para ella soportar la separación de su marido, y quería estar a su lado, especialmente ahora, en su momento de mayor necesidad. En una carta le aseguraba que quería seguirlo al exilio, aunque tuviera que vivir en una choza a pan y agua. Cuando quedó claro que se le permitiría viajar, inmediatamente se dispuso a partir, aunque debió sospechar que se trataba, de un adiós a Alemania, para siempre, pero eso ahora era secundario. Tengo que acudir junto al emperador, eso es lo que quiero y nada más, dijo resueltamente. Donna abandonó Potsdam, la tarde del 27 de noviembre. El nuevo gobierno le había proporcionado un tren, y viajaba con un pequeño séquito, es decir, solo unos pocos sirvientes, entre los que también se encontraba su dama de honor, la condesa Matilde von Keller, que sería leal a la antigua emperatriz hasta su muerte. El 28 de noviembre fue exiliado oficialmente en Holanda, después de firmar el documento de abdicación. Donna llegó a Amerón, que enfeliz de poder reunirse con su marido. Ahora eran ciudadanos privados, tolerados en su nueva patria, pero no exactamente bienvenidos. Además, los británicos, los franceses, los italianos y sobre todo los estadounidenses querían llevar al exemperador ante un tribunal aliado. Donna temía que Guillermo fuera ejecutado como un criminal de guerra. En diciembre de 1918, la situación parecía tan amenazadora que en Amerongen ya se había empezado a idear un plan de fuga para el exemperador. Donna tembló por la vida de su marido, más de lo que jamás había temblado por la suya propia. Por la noche, cada ruido la asustaba y muchas veces gritaba medio dormida. Vienen a por él, vienen a por él. Ya no podía creer en el futuro, pero la cuestión de la extradición se prolongó. Los holandeses indignados respondieron que tenían derecho a ofrecer hospitalidad a quien quisieran. El asunto alcanzó un nuevo punto culminante en el verano de 1919, con el Tratado de Versalles. El artículo 227 coloca a Guillermo II de Johen Solan bajo acusación pública por la más grave violación del derecho moral internacional y la santidad de los tratados. Una vez más, las potencias victoriosas exigieron a Holanda extraditar al exemperador alemán, pero el gobierno se negó a cumplir con la solicitud. Siguieron amenazas, pero en la Haya se mantuvieron firmes. Donna y Guillermo pudieron dar un suspiro de alivio. Podemos estar agradecidos a Dios, porque la pequeña Holanda es tan valiente y todavía tenemos un lugar aquí. Escribió Donna a su hija, pero los aliados también se habían dado cuenta a estas alturas de que un juicio contra Guillermo II solo habría creado un mártir. Pero las preocupaciones no dejaron de tener consecuencias. Los nervios de Donna ya no podían hacer frente a los miedos y las adversidades, y su ya frágil salud siguió deteriorándose. La insuficiencia cardíaca la obligó a tener que quedarse varias veces en su habitación durante días, pero siempre que fue posible, Donna se recuperó. Como antes, su primer y último pensamiento fue sobre Guillermo y en cómo podía ayudarle a soportar su difícil destino. Leyó con entusiasmo lo que su marido había escrito para demostrar que él no era el culpable de la Primera Guerra Mundial. ¡Qué maravillosamente escrito está! Lo elogiaba una y otra vez. Por lo demás, ella siempre estaba ahí cuando Guillermo la necesitaba, siempre pensando en él, sin escatimarse nunca. Dejar su tierra natal y tener que estar separada de sus hijos y nietos fue probablemente el mayor sacrificio que Donna tuvo que hacer por su esposo. Cobró un poco más de confianza cuando en mayo de 1920 estaba a punto de mudarse a su propia casa, el Palacio de Dorn, no lejos de Amerongen. El exkaiser lo había comprado el año anterior y los muebles ya habían llegado de Berlín, pero sus esperanzas no se cumplieron. Donna estaba gravemente enferma. Ella sufre sin nombre, escribió la condesa Keller en enero de 1920. Guillermo, sin embargo, no pareció darse cuenta de cuánto sufría su esposa, tanto física como mentalmente. Una vez más, la joven condesa Bentic observó el casi increíble egoísmo del exemperador, escribió en su diario. El emperador no parece darse cuenta de cómo le van las cosas. Todos lo vemos y lo sentimos menos él. La emperatriz siente la necesidad de estar lo más cerca posible de su marido. Cuando él sale a caminar por el jardín, ella aparece y tiene que acompañarlo. Ella sigue el ritmo del emperador por un momento. Su respiración se hace cada vez más corta. De repente se detiene y jadea. Pero, Guillermo, ya no puedo más. Luego él le aconseja que se siente en un banco y sigue caminando. Los infartos se repetían cada vez con más frecuencia y pronto Donna ya no podía subir escaleras. Tenía que subir y bajar en brazos y utilizar cada vez más la silla de ruedas. Poco después de su mudanza, Donna sufrió otro derrame cerebral que le quitó el habla y la capacidad de moverse. Tuvo que permanecer en cama durante semanas. Y cuando volvió a sentirse un poco mejor, recibió la terrible noticia de que Joaquín, su hijo menor, había muerto por heridas de bala. Por su precario estado de salud, a Donna no se le dijo la verdad. Joaquín se había quitado la vida porque no veía futuro tras la caída de la monarquía de los Johen Solan. Sorprendentemente, Donna se tomó la noticia con relativa calma. Pero tras la muerte de Joaquín, su estado se deterioró notablemente. Otro derrame cerebral siguió en octubre de 1920 y parecía que la ex emperatriz ya se estaba muriendo. Sus hijos sacudían a Dorn y se turnaban al lado de la cama de su madre. Guillermo ya pensaba en el entierro de su esposa. Veía la próxima ceremonia fúnebre principalmente desde una perspectiva política y quería utilizarla para movilizar el movimiento monárquico en Alemania. Un entierro en el parque de San Sousi en Postdam le parecía la opción más adecuada, sobre todo porque una vez Donna había expresado su deseo de ser enterrada en su tierra natal. Pero este plan recibió fuertes críticas por parte de su hijo Adalberto y especialmente de su hija Victoria Luisa. Rogó urgentemente a su padre que renunciara al funeral en Alemania, planeado con fines propagandísticos, porque en su opinión no era digno enterrar a la ex emperatriz en tierra prestada. Pero Donna todavía estaba viva. En enero de 1921 recuperó temporalmente la conciencia y le dijo a Guillermo. Tengo que vivir, tengo que vivir, porque todavía no puedo dejarte. A finales de marzo su estado empeoró tan rápidamente que ya no cabía duda de que a Donna sólo le quedaban unos días de vida. La larga enfermedad había terminado. La última emperatriz de Alemania murió en Dorn, pacíficamente y sin agonía, en la madrugada del 11 de abril de 1921, a la edad de 62 años. En la mañana del 19 de abril, 200.000 personas se despidieron de la emperatriz augusta Victoria en Potsdam, entre ellos no sólo miembros de la familia Hohenzollern y otras familias reales europeas, sino también figuras militares de alto rango como Hindenburg y Ludendorff. Sin embargo, a Guillermo y al príncipe heredero no se les permitió asistir al funeral. Fue enterrada en el templo antiguo, en el parque de San Sousi, como estaba previsto, lejos de su querido Guillermo, y que al parecer nunca visitó su tumba. ¿Cómo habría sido el deseo de Donna antes de fallecer? Guillermo volvió a casarse 19 meses después de enviudar. El camino de la última emperatriz de Alemania había terminado. Un camino que había sido envuelto y velado por ilusiones, tal y como dejó escrito un conocido periódico nacional. La ex emperatriz había sido la imagen de un periodo monárquico grandioso en la historia de Alemania, que cayó también por ella y del que muchos tuvieron que despedirse. Augusta Victoria desempeñó un papel importante en el hecho de que el emperador rechazara la democratización real. Y en este aspecto se puede hablar ciertamente de la ironía de la historia, de que Augusta Victoria finalmente contribuyó a la caída de la monarquía a través de su intervención. Aún así, muchas de sus iniciativas sociales aún hoy en día siguen dando sus frutos. Pero al final ella tuvo que vivir sus últimos momentos con el peso del fracaso, porque no entendió que los tiempos habían cambiado. Si te ha gustado este vídeo, no dudes suscribirte a mi canal. Activa la campanita para ser notificado cada vez que haga una nueva publicación. También me podrás encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.